Muy buenas, en el video anterior, el barco con el que escapan nuestros amigos es bombardeado desde un helicóptero. George logra llegar a la selva y conoce al padre Hubert, que está cuidando de Nico porque le ha mordido una serpiente venenosa. Para salvarla, George debe pedir al chamar de un poblado cercano el antídoto. Junto con la raíz para curar a Nico, el chamar nos da una valiosa información. Cuenta que existen tres piedras que sirven para impedir que el malvado dios Tezcalipoca escape de su prisión. Ya tenemos una piedra, así que George y Nico se separan para conseguir las otras dos. George va tras un pirata llamado Ketch, que capturó la piedra águila y se la llevó a una isla caribeña llamada el paraje de Ketch. Continúo con la cuarta parte de Broken Square 2, las fuerzas del mal. Y recuerda, si te gusta el video, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Mientras tanto, en Londres, pasamos a Nico. Mientras George tomaba el sol en el Caribe, yo me fui a Londres. Era solo una posibilidad, pero iba a empezar mi búsqueda de la piedra águila en el Museo Británico. Tal y como me imaginaba, Graciento es un niñato. Su madre, la presidenta de Cuaramonte, ha venido y ha empezado a decir que su hijo tenía que casarse. Por suerte, la fuga de George ha sido la excusa perfecta para alargarme. Hemos escapado río arriba en una barca. Al caer la noche, nos ha atacado un helicóptero y la barca se ha hundido. Solo recuerdo haber nadado, nada más. Me he despertado unos días después con un mal sabor de boca. George había preparado un brebaje con una raíz y me lo había dado. Le estoy muy agradecida. George y yo nos hemos separado porque todavía teníamos que encontrar otras dos piedras. Yo andaba tras la piedra jaguar, capturada por un capitán inglés conocido como el Draco. George se ha ido al soleado Caribe y yo a Londres. He decidido empezar a buscar la piedra jaguar en el Museo Británico, aunque sabía que mis posibilidades de encontrarla ahí eran escasas. Vale, pues ahí estamos, en el Museo Británico. ¿Ahí puedo salir? No me iba a ir de aquí hasta que tuviera aquello para lo que había venido. Ya me extrañaba, que se pudiera salir. ¿No necesitaba llamar? Un teléfono, una cortina. Perdón, señorita. Por favor, no toque los artículos. La máscara. No quería la máscara, pero la verdad es que me recordaba a alguien. Una vitrina, que no sé lo que habrá dentro. ¿Uta piedra? ¿Esa es la piedra? Era una piedra idéntica en tamaño y estilo a la piedra coyote, pero esta piedra tenía la figura de un jaguar. Pues la encontré. Ahí está. Buen día, ¿me podríais ayudar? Buenas tardes, Simon. Estas son las mismas. Estas son las mismas que estaban en el... En París. Levitina. Nunca me han interesado las vasijas antiguas y siguen sin hacerlo. A lo mejor soy una filistea, pero los jabones antiguos me aburren. ¿Otra piedra igual? Era un cuadrado pequeño y plano de obsidiana pulida. No se parecía a lo que estaba buscando. De acuerdo con la leyenda, este fue el espejo que le dio Sir Francis Drake al Dr. John Dee. No quería nada con esa estatua. No sabía por qué, pero me ponía nerviosa. Vale, pues yo creo que todo va a ser el encargado. Hay una vitrina detrás. Todo va a tener que ver con el encargado. Y la cortina que está aquí detrás. La vitrina estaba cerrada. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? ¿Qué me puede decir de esa piedra con el jaguar? La llamada piedra jaguar la trajo de las Américas Sir Francis Drake y la presentó, como usted ya sabe, con el espejo que es más famoso a John Dee. ¿Qué es este famoso espejo? Es un cuadrado pequeño de obsidiana pulida. Es maya. ¿Y qué hace? Bueno, es un poco como una bola de cristal, pero plano y negro. Y además no puedes ver nada dentro. El viejo de Dee tenía un socio que decía que podía hablar con los ángeles a través del espejo. Para mí, que le estaba tomando el pelo a Dee. Pero al viejo loco no le gustaba la piedra. Decía que estaba manchada por el diablo. Venga, señorita. Le voy a enseñar el espejo. Ya lo he. Eh... No importa. Mire, el famoso espejo que Francis Drake regaló a Dee. ¿Sabes si este espejo tiene alguna relación con Tezcatlipoca? ¿Con quién? ¿Testicli? Tezcatlip... Ni siquiera sé decirlo. Pero ahí hay alguien que la podría ayudar mejor que yo. Diga quién es. Esta señorita tiene unas preguntas, profesor. Hubier. Creo que es de Francia. Profesor Hubier. ¿Eh? ¿Qué? Ya se conocen, ¿verdad? Perdone, el teléfono... ¿Nos volvemos a ver? Mademoiselle, Francia. Sí, creo que es donde usted vive. ¿No, profesor? Tengo una casa allí, en las afueras de París. Pero no he estado allí hace muchos meses. Pensaba que iba a quedarse en Guaramonte para ver el eclipse. Caramba, los negocios son lo primero. Un importante envío de artefactos cedidos al Museo Británico. Pero tengo la intención de volver a Guaramonte con tiempo de sobra. Profesor Hubier, su taxi está aquí. Si me perdona, tengo unos negocios urgentes que atender en los muelles. No he terminado de preguntarle todo lo que quería. ¿Me puede contestar a unas preguntas sobre la piedra jaguar? Por supuesto, señorita. Si se pone a este lado... Se la llevó. Hubiera robado la piedra. No está. Alguien la ha choriceado. ¿Choriceado? Robado, señorita. No importa. Seguro que la alarma silenciosa se habrá disparado. Me temo que nadie puede salir hasta que llegue nuestro equipo de seguridad de emergencia. ¿Cuánto va a tardar? Puede que tarde un poco. Creo que es su hora de la merienda. Pero para entonces, el ladrón podría estar a kilómetros. No se preocupe por eso, señorita. Simplemente no intente salir. Era demasiada coincidencia que hubiera que estuviera allí y de repente la piedra desapareciera. No tenía tiempo para que su equipo de seguridad de emergencia terminara la merienda. Tenía que ir detrás de él. Probablemente sería menos sospechoso si me alejaba de la vitrina vacía. ¿Esta llave servirá también para las otras vitrinas? Era la llave de la vitrina del museo. No había nada demasiado útil en mi bolso. Solo un pasador de pelo. Era un pasador de pelo. Esto que está aquí es una espada. Con la misma llave podré robar el espejo. Porque el espejo también va a ser importante. La llave no entraba en esta cerradura. Bueno. Y si intento salir, me dirá que no puedo irme. Lo siento, señorita. Pero voy a tener que pedirle que no salga. Ah, pero... No sospechará que yo he robado la piedra. No, pero va a tener que prestar declaración a la policía. Es un testigo. Vale. Preguntas. ¿No cree que es sospechoso que Ubiach tuviera un negocio urgente en los muelles? Para nada, señorita. Se ha ido a supervisar la descarga de una mercancía. Una exhibición de escultura maya prestada de México Capital. ¿Cómo se llama el barco? El princesa Shivalva. Está amarrado en el puente de la torre. ¿Por qué lo pregunta? Solo estaba pensando. Mire esto. El ladrón ha dejado esta llave en la vitrina. Madre mía, madre mía, madre mía. Eso demuestra que el ladrón es alguien de dentro, ¿verdad? Madre mía. En otras palabras, el ladrón es el profesor Ubiach. Bueno, dejemos que la policía lo decida, ¿vale? Será mejor que les llame inmediatamente. Ahora puedo abrir la cortina. Oiga. Sabía que no me tenía que preocupar que viniera la policía. Sí, espero. Pero tenía que coger a Ubiach. Y rápido. Las puertas estaban cegadas. Y no creo que la llave, la llave no tiene sentido que la... Ah, pero quizás con el pasador. Las puertas estaban cegadas. Las puertas estaban cegadas. Por aquí. No me va a dejar. No se vaya. Vale. No me va a dejar ir. Dudaba que las chicas me pudieran ser de ayuda. No quería la máscara. Pero la verdad es que me recordaba a alguien. Probablemente sería menos sospechoso si me alejaba de la vitrina vacía. No me puedo ir. No puedo abrir la vitrina con el espejo. La vitrina estaba cerrada. Vale. ¿Y usando el pasador? Eso es el tipo de cosa que haría George. Pero yo no. Vale. No quería nada con esa estatua. No sabía por qué, pero me ponía nerviosa. La vitrina estaba cerrada. Vale. Tendrá que darse prisa, señorita. Estoy al teléfono. No creía que el encargado del museo estuviera interesado en un pasador de pelo. Ni siquiera en uno tan bonito como este. Gracias. Ha sido de mucha ayuda. Vale. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿No necesitaba llamar? Era la llave de la vitrina del museo. Ya hemos intentado abrir la vitrina, pero no lo había conseguido. Lo voy a hacer, Bish. La llave abrió la vitrina. Se lleva... La llave también se la lleva, sí. Volví a cerrar la vitrina y cogí la llave. Y me he llevado... La llave de obsidiana. Fina y afilada como una cuchilla de afeitar. Vale. ¿Puedo... Abrir la vitrina con la daga? No. Pues a lo mejor no me tengo que llevar al espejo. Yo pensaba que sí. No. Abri el picaporte haciendo palanca con la daga. Mientras tanto, de vuelta en el paraje de Keats, volvemos con George. La sala que estaba en el museo para que pareciera el interior de un barco de vela. Era desconcertantemente eficaz. A ver qué ha actualizado aquí. Las cosas no han empezado bien cuando he llegado al paraje de Keats. Dos extrañas mujeres, Frost y Mina, aseguraban ser descendientes del mismísimo Keats. No me han dejado entrar en el museo Keats porque, según ellas, estaban de obras. He hablado con Bronson, un arquitecto no muy amable. Gracias a las artes de Stobart, he logrado ver sus planos. Quiere construir un hotel de cinco plantas. Cuando se los he enseñado a las dos mujeres, se han vuelto locas. Después de este pequeño favor, me han dejado entrar en el museo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos una pluma, un escritorio, un cuaderno de bitácora, un barco, un arcón de barco, un mapa, que me puedo llevar. O al menos intentarlo. Un farol, que también me puedo llevar. Pond de barco, retrato, campana, machete. Eso no es un machete, es un sable. Es un barril. Yo creo que ya está. Bueno, vamos a empezar por el escritorio. Eso parecía que estaba donde se suponía que debía estar. Así que lo dejé ahí. La pluma. Me la llevo. Podía ser útil para hacer cosquillas. Un tintero. Puedo mojar la pluma en el tintero. Estaba sujeto firmemente al escritorio. Puedo volver a colocar la pluma en el soporte. Y la puedo volver a colocar por algo. Sosteniendo el farol me sentí como bíblico, como Jesús o Florence Nightingale. Vale, no se lo lleva. Simplemente no descuelga. El barco parecía demasiado frágil para tocarlo. 20 de marzo 1566. Entablado combate con fragata en San Salvador. Era una porquería. Supongo que no se necesitaban títulos académicos para ser pirata. El pasaje seguía describiendo cómo Ketch se había recuperado de la aproximación de una flota de barcos ingleses. Parecía que el nuevo gobernador no compartía el mismo punto de vista que su antecesor sobre las actividades de Ketch. Iba a por su cabeza. Navegué a ese lugar donde había escondido a salvo mi fortuna. Volví seguro al saber que el gobernador no descubrirá lo que escondí. Porque no está escrito que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Cerrado. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué narices? ¿Quién eres tú? Soy Emily. ¿Qué estás haciendo aquí, Emily? Escondiéndome. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Cosas de mayores. ¿Mayores? Pues... Yo nunca voy a ser mayor. ¡Nunca! No deberías estar aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo George. ¡Encantada de conocerte, Josh! ¡George! ¡George! ¡Jeth! ¡Decídete! ¿Por qué no vas a jugar con River? ¡Porque no me dejan! ¿Y eso? ¡Porque la tía Frost dice que no puedo salir de la casa! ¡Por eso, señor, quiero saberlo todo! ¡Qué pena! ¿Qué me puedes contar del Capitán Ketch? ¡Es ese de la pared, el del cuadro! ¿De verdad? Eso sí que es interesante. Era un Capitán de barco. ¡Esta es su casa! ¿Quieres jugar a los dardos? ¡No! ¡Anda, venga! Yo lo tiro y tú lo coges. ¡Eso es peligroso! Los dardos se me clavarán y me harán sangre. Mira, una piedra malla antigua. ¿Es una piedra mágica? Bueno, no lo sé. ¡Ah! ¿Sabes cómo utilizar un teodolito? En el cole no aprendemos nada de topografía. Hasta aquí, ¿no? ¿Por qué no preguntas a tu otra tía si puedes jugar con River? La tía Mina es una majadera. Eso es lo que dice la tía Frost. Dice que cuando Dios estaba repartiendo el sentido común, la tía Mina estaba afuera, recibiendo doble nación de papada. Ese River es un chico listo. Me ayudó a engañar a Bronson. River es listo. ¿Puede escupir tan lejos? Vale, ya está aquí. Abre el mapa. Vale, tenía las manos en un documento histórico. ¿Y ahora qué? ¿Usarlo con el farol? Se lo lleva. ¿O el farol con el mapa? O llevarme el mapa aquí al escritorio. Puede ser también. Vale, tenía las manos en un documento histórico. ¿Y ahora qué? Sí. Lo va a llevar al escritorio. El mapa encajaba perfectamente en el hueco de la tabla del escritorio. ¿Qué haces, Josh? Estoy poniendo este mapa viejo en el escritorio. ¿Para qué haces eso, Josh? Porque obviamente está hecho para que encaje en este hueco. ¿Cómo lo has sabido? Es obvio. Vale, antes de liarme con el mapa voy a mirar lo que me queda. ¿Dónde barco? Rumbo a puerto. Sí, mi capitán, está bar. Capitán, nos hundimos. Abandonan el barco. El retrato. Capitán Frederick Getsch, 1570. Alrededor del cuello llevaba una cruz de oro. A lo mejor era un pirata a media jornada. Emily lleva la misma cruz colgando. Podría haber sido un buen recuerdo, pero era demasiado grande para llevármelo. Dos campanadas y sin novedad. Los piratas eran geniales. A ver, el barris. ¡Au! Tenía que haber sido más visto y no haber metido la mano ahí. La abuela Stobar tuvo una vez una experiencia desagradable en un barril de agua. ¿Por qué no te vas a jugar? La tía Mina me dijo que no hiciera travesuras. Pero eso no significa que te tengas que quedar en casa, ¿no? En un día tan bueno como hoy. Viene una tormenta. ¡Qué tontería! ¿Cómo vas a saberlo? Pues sí que lo sé. Puedo ver el mundo entero desde la ventana. Ya, ya, bueno. Como te he dicho, estoy ocupado. Esa cruz que llevas... Es mi cruz de la suerte de Jesús. Es igual que la que llevaba el Capitán Getsch. Ajá. ¿Me la prestas? No, no. Vale. A ver, vamos a tener que convencer a Emily para que nos dé la cruz, ¿no? ¿Por qué me la cambiarías? Para un perrito. Bueno, no tengo un perrito en el bolsillo ahora mismo, pero... ¿Se te ocurre algo más? No sé. A ver... No le hubiera interesado. No. El disco del marcador le hubiera interesado. Tampoco. El Teodolito tampoco, ¿verdad? No le hubiera interesado. La pluma... No le hubiera interesado. El dardo tampoco. No le hubiera interesado. Uf, pues nada. La piedra no, porque la necesito. No le hubiera interesado. Pues es algo que no tengo todavía. Eso parecía que estaba donde. Se suponía que debía estar. Así que lo dejé ahí. Vale, voy a usar la pluma donde... La pluma de escribir con el soporte. A ver. ¿Qué estás haciendo ahora, Dios? Ya vale, déjame en paz. Hay algo que deberías saber. No me trago las historias de niñas monas y cachorritos perdidos. Ya he devuelto la pluma. ¿Contenta? Ya no la quieres robar. La última vez que te lo digo, no la he robado. Esa es tu palabra contra la mía. Y yo soy la que tengo yuelos en las mejillas. Nunca me había dicho nada de robar, ¿eh? Porque yo me llevé la pluma antes de sacar a ella del... del arcón. Así que nunca me pudo ver cómo la robaba. Vale. A ver si convenzo a River para que juegue con Emily o algo así. ¿Qué le puedes dar a una niña pequeña e irritante que te pregunta por todo? Prueba con una concha, colores delicados o una forma interesante. Y cuando te la pones en la oreja puedes oír el mar. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Normalmente porque estás al lado del mar. Estupendo. ¿Tienes una? Sí, pero se le he prometido a mi hermana. Está enfadada conmigo. ¿Por qué está tu hermana enfadada contigo? Bueno, anoche cuando llegué a casa con la cena se puso furiosa. Me dijo River. ¿Cómo puede ser que todo lo que pesque son peces cufa? Estoy harta de peces cufa. Lo que quiero es un pez tigre. Y no vengas a casa hasta que hayas pescado uno. No sé cómo voy a pescar un pez tigre. Todo lo que tengo es una caña de pez tigre y un gusano. ¿Qué necesitas para pescar un pez tigre? Una de esas moscas modernas como las que usan los pescadores ricos. Vale. Y dónde... Ah, ah, ah. Se parece mucho al dardo, ¿verdad? Al... A ver. ¿Qué es eso que tienes? No creía que el chico estuviera interesado en eso. Vale, pues no. Pero una mosca de esas modernas se parece mucho a un dardo, con plumas y todo. A lo mejor hay que modificar el dardo para algo. Para que parezca una mosca. Es una red de pescar. La cámara... No va a tener la cámara en el bolsillo, así que la dejé allí. Vale, la cámara ya no sirve para nada. Creo que no. No es para nada eso. Navegué a ese lugar donde había escondido a salvo mi fortuna. Volví seguro al saber que el gobernador no... Todo esto ya lo habíamos escuchado. El barco lo hemos visto. El barco parecía demasiado frágil para tocarlo. Hubiera sido muy fácil coger ese machete y metérmelo en el bolsillo. También hubiera sido la acción más deplorable de toda mi vida. No sabía lo que vivía en ese barril, pero por mí se podía quedar donde estaba. Había muchas cosas que quería decir a esa niña horrible, pero me mordí la lengua. Falta por hacer, por ejemplo, el farol. Ya también aquí, en el tintero. Y lo voy a poner en el tintero, mira. El farol encajaba en el tintero con tanta precisión que solo podía ser deliberado. ¿Y ahora qué haces? Cosas de mayores. Lo dudo. He puesto el farol en el tintero. ¿Ves? Encaja. ¿Por qué? Porque se hizo así, para que encajara. ¿Por qué? Porque el viejo y misterioso capitán Ketch lo hizo así. ¿Por qué? Porque me preguntas tanto. Porque me interesa. ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad insaciable de los jóvenes. ¿Por qué? Vale, paz. Vale, ¿qué queda por colocar el... A ver si coloco el dardo... Soporte de pluma. No, la pluma. Coloco la pluma. Antes de que me preguntes, ya he devuelto la pluma. ¿Contenta? Ya no la quieres robar. Lo mismo de algo. Esa es tu palabra contra... No hace nada, ¿no? Eso parecía que estaba donde. Se suponía que debía estar. Así que lo dejé ahí. La pluma, puedo llevármela. Pero el soporte de la pluma es para algo. No podrá fabricar... Con la pluma no podrá fabricar el... El anzuelo que necesita, ¿verdad? El anzuelo que necesita... ¿Qué es eso que tienes? ¿Te sirve de algo una pluma de escribir? ¿Qué es una pluma de escribir? Es con lo que la gente solía escribir en la época del Capitán Ketch. No, prefiero irme a pescar. No. No, no. Yo quería que lo iba a usar. La pluma de escribir que había encontrado en el Museo Ketch. Mal, mal, mal. Será mejor que me lo piense. Eso no servía. ¿Qué es eso que tienes? No creía que el chico estuviera interesado en eso. Vale, ¿qué cosas me faltan por hacer? Yo creo que aquí en el soporte... ...va la cruz. La cruz va aquí en el soporte este. Donde antes estaba la pluma, ya verás. Había muchas cosas que quería decir a esa niña horrible, pero me mordí la lengua. Era un barril de madera antiguo. A lo mejor era del barco de Ketch. Era el retrato del Capitán Ketch. Ah, no se puede hacer nada con el retrato. Era un machete de pirata reluciente y con aspecto de estar muy afilado. Dos campanadas y sin novedad, los piratas eran geniales. Nada. Navegué a... Volví seguro porque... ...no está escrito que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. El barco parecía demasiado frágil para tocarlo. No sé qué hacer. No le hubiera interesado. No le hubiera interesado. Era el dardo envenenado que había dejado inconsciente a Nico. No había visto nada que la hiciera callar con tanta eficacia. No le hubiera interesado. No le hubiera interesado. A la niña esta no le interesa. Lo que le interesa es la caracola. O sea que el siguiente paso es... ...darle el lanzuelo al niño, a River. O algo que se parezca. El machete no me lo puedo llevar. Muy afilado. Muy afilado. ¿Puede ser que haya que cortar algo con el machete? ¿Puede ser? Muy afilado. Gracias por ver el video. El gato hizo un buen trabajo con la pluma. La hizo trizas. Ah. Vale. La ha destrozado. O sea que no me sirve de nada la... Oh sí. Trozos de pluma. Sí. Sí que ha servido de algo. Trozos de pluma. Usar trozos de pluma con el dardo. Será mejor que me lo piense. No. Quizá los trozos de pluma dárselos directamente a ver. A River. A lo mejor eso sí es útil. La pluma entera decía que no la quería para nada. Pero a lo mejor como está ahora sí. Porque recordemos que antes la pluma hizo efecto. O sea algo hizo. ¿Qué es eso que tienes? Oye, esto es justo lo que necesitas para hacer una mosca. Gracias. Esperemos que los peces tigres tengan hambre. Un trato es un trato. Toma la concha. Vale. Era la caracola que River me había dado. Ahora se lo doy a la niña. Espero que la niña me dé la cruz. Creo que la cruz va a ir en la mesa. Y si no es así, no tengo ni idea de qué hacer. Toma, tengo una caracola. ¿La quieres? No sé. La tía Frost me dijo que no cogiera regalos de hombres extraños. Yo no soy un hombre extraño. Entonces, ¿por qué te llamas Josh, Josh? Es un hombre muy tonto. No me llamo... Mira, la caracola. Bonita. Te la cambio por la cruz. ¿Sí o no? Vale. Vale. Pues la voy a tirar por la ventana. Vale, te la cambio. El crucifijo de Ketch tenía incrustadas piedras preciosas. Vale. Yo creo que va aquí. La cruz de Ketch se metió justo en la parte de la pluma. Antes de que me preguntes, he puesto tu cruz en este agujerito del escritorio. ¿Por qué? Principalmente por un impulso, con un toque de intuición irracional. ¡Qué tonto! Las mujeres son las únicas que tienen intuición. El farol arrojaba una luz fuerte sobre el escritorio. La luz arrojaba una sombra de la cruz. Y la sombra caía precisamente sobre una isla pequeña y sin nombre con forma de calavera. Pues ya está. Es ahí. Tiene que ser esto. La isla del tesoro de Ketch. No, no. Esta es la isla de los zombies. Es un lugar malo. ¿De verdad? Bueno, sea un sitio malo o no, ese es mi próximo puerto. ¿Puedo ir contigo? Ni de broma. Nunca consigo salir de casa. Vale, ahora, para eso servirá el barco que tiene River ahí. Seguramente le voy a pedir que me lleve a la isla. Y a lo mejor me va a decir que no. Que es muy peligroso, no sé qué. La isla de los zombies, la ha llamado Emily. ¿Me llevas a la isla de los zombies? Con este tiempo, estás laco, tío. La lluvia hará que los zombies se queden en casa. Imagínate que me encuentro con un zombie. ¿Qué harías tú? No hay zombies en la isla de los zombies. Por lo menos ya no. Está deshabitada. Bien. ¿Qué quieres decir con ya no quedan? ¿Todavía quieres ir? Supongo que sí. Bueno, no he tenido suerte con los peces tigre. Y con el humor que va a tener mi hermana, voy a estar más seguro con los zombies. Pues sí me va a llevar. Ahí está la tormenta. Así que esta era la isla de los zombies. No sé por qué me estaba esperando algo más siniestro. Vamos, River. Vamos a encontrar ese tesoro. No, gracias. Yo me quedo aquí. Ah, venga. Tú mismo dijiste que ya no queda ningún zombie. Sí, pero eso era antes. Cuando había un montón de agua de mar entre este sitio y yo. Ahora lo único que tengo es este poquito entre la barca y la costa. Y me voy a agarrar a ello. Vale. River, ¿no viene aquí? Hay algo, Carmo. Ah, mira, el que no puede ser. El carbón. El carbón llegó hasta aquí. Qué fuerte. Pero no era. Mi trozo de carbón de la suerte. River, ¿a qué distancia de aquí está el paraje de Ketch? A casi 15 kilómetros. ¿Por qué? ¿15 kilómetros? La catapulta debía ser mucho más potente de lo que pensaba. Carbón de la suerte. A ver, eh... En el museo Ketch ya no había muchas cosas, pero estaba seguro de que escondía un misterio que me llevaría a la piedra. He tenido que hacerme el simpático con Emily Ketch, una niña insoportable descendiente del viejo pirata, para resolver el misterio. Tenía la cruz de Ketch en el cuello, y al meterla en el hueco del escritorio junto al mapa, ha señalado la ubicación del tesoro, la isla de los zombies. He convencido a River, un niño que estaba pescando en el muelle, para que me llevase a la isla. Y aquí estamos. Por aquí nada. A ver una manera de salir de aquí. Salando. Promontorio de roca, hay que escalar. Estaba demasiado alto, no podía subir hasta ahí. La pared estaba empinada, demasiado empinada para trepar sin asideros. Y no podía encontrar ninguno. Aquí hay un montón de agujeros, no sé por qué. La barca de River estaba llena de redes de pesca y aparejos. Seguro que esa Emily hace un montón de preguntas. Déjalo, tío. Tanto hablar de Emily no me hace ni pizca de gracia. Mira, me parece que no hablamos de lo mismo. Yo estoy hablando de Emily Ketch. Ya, y yo también. Era mi amiga. Sus tías la odiaban, pero solíamos salir juntos. Era buenísima jugando al escondite. Podía tardar horas en encontrarla. Una vez, la última vez, tardar días. Se debió quedar afónica de tanto gritar y chillar. Pero no la podía oír nadie. ¿Dónde se había escondido? En el viejo arcón de mar del Capitán Ketch. Solo se podía abrir desde fuera. De repente ya no me sentí tan bien. Ya nunca volvimos a hablar de Emily Ketch. Parece que siempre se esconde en el mismo sitio. ¿Me dejas tu red? Claro, no hay problema. ¿Estás pensando en pescar algo? No, voy detrás de una roca muy grande. Vale, a ver. Si uso la red. Con el precipicio. Con el promontorio. Bueno, allá voy. Deseame suerte, River. Buena suerte, George. Ten cuidado con los muertos vivientes. Mientras tanto, de vuelta en Londres. Me fui tropezando por escaleras oscuras durante lo que pareció una eternidad. Hasta que de repente me encontré... ¡Wow! ¡En una estación abandonada del metro de Londres! Este sitio debe haber estado cerrado desde hace décadas. Parece que el Museo Británico era el lugar adecuado. El encargado con el que he hablado me ha dicho que el Draco era como llamaban los españoles Asir Francis Drake. Así que fue el famoso Drake, capitán, navegante, corsario, pirata y político inglés el que se llevó la piedra Jaguar. Y esa misma piedra estaba en una de las vitrinas. Luego he visto al profesor Hubier. Mientras hablaba con el encargado, el profesor ha robado la piedra Jaguar. He intentado seguirlo, pero el encargado me ha detenido porque creía que yo había robado la piedra. No podía perder el rastro del profesor. Y he tomado uno de los artefactos para escaparme por una puerta oculta. No tenía sentido volver allí arriba. Cierto. Tenemos la máquina expendedora, ranura para monedas, ranura de la máquina expendedora, un póster, máquina de billetes, una báscula, otro póster, el mapa, un armario, pero no sé si por aquí puedo ir. Bueno, vamos a empezar el armario. Estaba cerrado. Una cerradura con pestillo no me dejaba entrar en el armario. Pestillo, a ver, ¿se puede abrir con la daga? La hoja de la daga encajaba justo entre la puerta y el marco de madera blanda. La puerta cedió ligeramente y luego se resistió. Vale, pues no. Grieta. Mis tetos eran demasiado grandes para meterlos en la grieta tan pequeña. La hoja de la daga era demasiado gruesa para caber en una grieta tan estrecha. Vale, pues usaré el pasador, ¿no? La horquilla. El pasador de pelo era demasiado grueso para caber en una grieta. Demasiado grueso. La llave. No. Vale, mapa. Era igual que el moderno. Póster. La fecha del póster era de antes de que yo naciera. La báscula. La máquina no me iba a pesar gratis. Vale, necesito monedas para pesarme en la báscula que luego saque un ticket. Esta es la típica báscula. Y cuando te pesas te saca un ticket. Y ese ticket va a entrar dentro de la grieta. ¿Será lo suficientemente fino como para entrar en la grieta? ¿Será eso lo que hay que hacer? Tendremos que sacar las monedas de aquí. Otro póster. Podría haber sido un buen recuerdo si no hubiera estado roto y sucio. Ándora para monedas. La ranura era demasiado estrecha para mis dedos. Vale, la horquilla. Va a meter la horquilla en la ranura. Ahí está. Cae una moneda. Empujé el pasador de pelo en la ranura. Y fuera lo que fuera que estuviera atascado, desapareció en la máquina. Ranura de devolución de monedas. Venga. Saca la moneda, ¿no? Sí. Saqué un penique inglés antiguo. La bandeja estaba vacía. Máquina de billetes. O va a ser con un billete. La gracia que la máquina había vendido su último billete hace mucho tiempo. Nada más. Yo creo que se va a pesar. Puse el penique antiguo en la ranura. La aguja oxidada osciló. Y la máquina escupió una tarjeta. Y la tarjeta, a ver, la va a leer. La tarjeta también tenía mi destino. Una disputa familiar te será de provecho. Usamos la tarjeta con la grieta. Me acordé de cuando era estudiante y se me olvidaban tantas veces las llaves de casa. Con un poco de habilidad y la tarjeta gruesa entre el marco y la cerradura, levanté el pestillo. Botón. Vale, ha puesto en rojo la señal. Semáforo. Me paro el tren. Puedo subir. El tren era mi salida de aquí. Ya me preocuparía por no tener billete cuando llegara a los muelles. Me sorprende. No. 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 El tren era mi salida de aquí. Ya me preocuparía por no tener billete cuando llegara a los muelles. Bueno, volvemos con George. Ya he escrito algo aquí, ¿no? River y yo hemos realizado la travesía sin complicaciones. Pero al llegar a la isla de los zombies, nos hemos encontrado con un precipicio. Por suerte, River tenía una red, pero aún así no ha sido fácil. Tendría que haberme comprado un equipo de aventurero. Cuerda, canchos y esas cosas. Vale, puedo ir para allá, por aquí y por aquí. Hay dos caminos. No sé si por aquí habrá algo. No sé si por aquí habrá algo. El otro camino vendría por aquí, me imagino. No hay nada. La rama. Nada más. La rama. Si saltaba casi podía llegar a la rama. Vale. ¿Qué hará falta? Vale, no me dejes pasar. ¿Con la red? No. No creo que se suba encima del ídolo, ¿verdad? Vale, puedo ir para atrás y entrar en el otro camino. Porque por aquí no puedo ir. Uncos. Uncos. Vale, esto tiene pinta de que va a ser para respirar bajo el agua. No sé por qué, pero me lo estoy imaginando. O una cervatana. Ah, para usarlo como cervatana. Con el lardo. Vale, aquí sí que le va a disparar al jabalí que está ahí, seguro. Hasta ahora no ha querido... Enveñenar a nadie. Pero algo me dice que ahora sí. Mantén la calma, Stobar. Solo era un pájaro. Pantano. Pero absolutamente nada me haría entrar en ese pantano. Vale, voy a usar primero el dardo con el junco. A ver. A ver si es eso. Sí, sí es eso. El final del junco era demasiado estrecho para que cupiera el dardo. Pues no. Demasiado estrecho para que cupiera el dardo. No era una idea tan buena. ¿No? ¿Entonces qué? Quizá con el junco llegue hasta la rama. Lo había visto hacer en las películas. El héroe se escapa de sus enemigos, escondiéndose debajo del agua. Respiró a través de un junco hueco hasta que sea seguro salir. Era un alivio que no tuviera que escapar de ningún enemigo. ¿Puedo llevarme otro junco? Un junco era suficiente. Con uno, suficiente. Algo más. Me ha dicho antes que no iba a entrar. Ah, pero sí, sí que va a ir. Da toda la vuelta. Lo que no se mete es aquí. ¿Qué me dices? Tranquilo, hombre. Es solo un mono. ¿Qué me dices? Una guarida. En cuanto me agaché para investigar el agujero, su habitante desapareció en la oscuridad. Vale, hice un solar red. No. El junco. Había cortado limpiamente el final del junco. Ahora sí. Ahora sí se puede usar. Sabía lo que bebía ahí. Una bestia salvaje, peluda, con dientes largos y que gruñía. Ahora puedo utilizar el dardo con el junco. Y con esto... Entró justo en el junco. Estupendo. Ahora estaba armado y peligroso. Con esto voy a poder darle o dormir. No creo que lo mate. Lo dormirá, ¿no? Al jabalí. No hay nada aquí. Vale, ya estoy al otro lado. Ya estoy al otro lado. No hay nada aquí. Espera un momento. Yo ya he estado aquí antes, ¿verdad? Pues sí. Está dando vuelta. Vale, yo creo que hay que volver. No hay que meterse en la selva. Ah, pues no. Las iniciales grabadas en la piedra decían FK, Frederick Ketch había estado aquí. Ah, hay tres agujeros. Los que acabo de ver. Ahí es donde va el teodolito. Uniendo los puntos se formaba un triángulo equilátero. Pero claro. Aunque el teodolito vaya aquí. ¿A dónde apunto? La colina en la que estaba me recordaba a una joroba de camello cuando subí a ella. Bueno, ahora tenía que ver lo que podía ver. Esto no se puede mover. No sé cómo salir de aquí. Ah, vale. Dale, ya veo. Así. Así se sale, vale. Pero yo creo que hay que colgar el... El marcador. El marcador. Johnson utilizaba con su teodolito. En algún sitio. Venga, fue una cueva para esconder un tesoro. Era una pena que tuviera problemas de inundaciones. Una aguja de roca. ¿Será el ojo de la aguja? Es verdad. Recordemos que lo decía el escrito que estaba debajo del barco, de la maqueta del barco. Decía, hay que pasar por el ojo de una aguja. Si, ha aparecido algo. Jolín, Kate podía haber escondido su tesoro en cualquier sitio. Esta isla estaba llena de escondrijos. Había una cueva enorme. Seguro que cada turista que haya venido aquí en los últimos 300 años habrá estado allí. Una cueva pequeña y fea. No parecía el tipo de sitio donde te gustaría dejar un tesoro. Hasta aquí. Está diciendo que tengo que volver otra vez para atrás todo el camino entero. ¿Qué narices? Tranquilo, hombre, solo un mono. Algo me dice que tenía que haber descubierto algo antes de volver, porque este camino es muy largo. ¿Qué es esto? ¿El bosque mágico de Deja Ví o qué? Le voy a hacer lo del jabalí. 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 ¿Qué narices? Tranquilo, hombre, solo un mono. aquí tenemos el jabalí y tenemos la rama el jabalí y tenemos la rama es la música de tiburón a ver usar bardo con jabalí vale vale el pasador has evitado el jabalí y con esto podré alcanzar la rama no pero bueno al menos puedo continuar aquí los caminos uno por aquí y otro por aquí el teodolito el teodolito no el la marca va a ir aquí ya verás aguja de roca no serviría me tendría que haber picado una araña radioactiva antes de que pudiera ni siquiera plantearme subir hasta ahí vale y la red no veía la utilidad de atar la red a las enredaderas de la roca pues no y lanzar el marcador el marcador no iba a quedarse sujeto a algo tan grueso como la enredadera vale será mejor que me lo piense pues no sé qué hacer a la enredadera me la puedo llevar espérate la enredadera se soltó de la roca cuando tire de ella y ahora no parecía que la enredadera pudiera soportar mi peso entonces para qué quiere esa enredadera porque la sujeta la está sujetando la enredadera tenía un tacto desagradable y carnoso y no lo puedo utilizar con ningún objeto porque se ha desactivado el inventario así que esto tiene que ser por aquí la enredadera tenía un tacto desagradable y carnoso no voy a seguir bueno puedo ir por dónde he venido no sé si he venido por aquí ah mira fui por aquí y he salido por este lado este camino a ver a dónde va esta montaña de aquí será donde está el teodolito vale vale y no puedo volver por qué no puedo volver tengo que dar toda la vuelta da a a a a stuff haya que usar algunos de los objetos que llevo en la enredadera antes de cogerla la red con la enredadera sí, sí, la va a usar la red se sujetó con facilidad a la enredadera y parecía segura ¿y ahora qué? usar el marcador eso es, usa el marcador con la enredadera, ya vimos antes que el marcador había creado una especie de montaje de enredadera, marcador y red de pesca a veces me asusto a mí mismo con mi genialidad creativa vale, ya vimos antes que el marcador no se quedaba enganchado en la enredadera pero sí se queda enganchado en la red de pesca ahora, ¿qué vas a hacer? usarlo en la aguja, eso es ya tenemos el marcador en la aguja ahora sí que hay que ir al teodolito el marcador en un lugar cerca de la punta de la aguja es simplemente utilizando la clase de pensamiento lateral que te puede hacer estar institucionalizado ahora sí, voy a entrar por ahí voy a ir hasta el teodolito y lo voy a marcar, no sé para qué la verdad es que no sé para qué servirá mirar el teodolito con la aguja a lo mejor es que alinea, sí seguramente lo que hará será alinear la aguja con una cueva por eso dijo antes lo de pasar la aguja, ¿cómo era? el camello por el agujero de una aguja ¿qué narices? tranquilo hombre, es solo un mono seguramente lo que va a hacer es alinear la aguja con una cueva y esa cueva es la donde está el tesoro tranquilo hombre, es solo un mono ¡有點ouser! la aguja Gracias por ver el video. Vale, a ver si es verdad, porque si no tendré que volver otra vez hacia atrás, desandar todo el camino, hacer lo que sea y volver de nuevo, pero no creo. Ya he puesto el marcador. Para este lado no se puede ir. Vale, estoy esperando una de las agujas que he visto antes que esté brillando. No, no la veo. Si se veía la montaña, se veía desde arriba. A no ser que se mueva para otro lado. No, no la veo. No, no la veo. No veo. Este no puede ser, está en medio del agua. Este tampoco, lo mismo. Ya está aquí. Estoy haciendo mal. Pero es que no quiero desandar todo el camino, para luego darme cuenta de que he hecho algo mal y tener que volver de nuevo. Vamos, el marcador sirve para eso, para que brille y sepa dónde está. Si no lo he visto, si no lo he visto, es por algo. Algo no he hecho, no he hecho algo bien. A lo mejor es que no es esa aguja. Aquí hay más de una, ¿eh? Y esa no es. Y esa no es esa aguja. no va a ser esa no se ve desde aquí así se ve si se ve está aquí marcador mira dónde está y sabía que estaba brillando no había dado cuenta hasta ahora está aquí era el marcador que había subido a la aguja de roca vale eso qué significa que este es el pilar que busco podía ver el marcador que había sujetado a la roca en el bosque y justo en línea con el marcador estaba la roca que estaba buscando y ya está hasta aquí no puedo hacer nada más vale pero ya no se puede hacer nada así que salir ahora puedo caminar por aquí antes no podía mientras george se prepara para volver al pueblo del chamán nico está debajo del puente de la torre de londres vale a ver aquí está pablo un cajón tengo que ir pasando de un cajón a otro verdad vemos este cajón tenemos esto se ha actualizado sí la puerta oculta daba una estación abandonada que antiguamente pertenecía al metro de londres por unos instantes he pensado que me había quedado ahí atrapada para siempre pero me las he apañado para parar un tren y subirme a él no tenía un billete pero sabía que podía hacerme la turista despistada es algo que me enseñó george sabía que hubiera iba a los muelles no sabía por qué pero era mi única oportunidad para atraparlo y conseguir la piedra jaguar bueno eso de hacerse pasar por una turista no porque pablo sabe quién es ella así que en cuanto la vea sabe quién es el guarda tenemos portilla tenemos una puerta tenemos un armario tenemos la escalera una fregona nada más que todo tiene pinta que habrá que pasar hasta aquí cuando no me vean ahora y ahora que esconderme en el armario la fregona si se puede recoger es por algo nico tarda mucho tarda demasiado entra entra no veía la ventaja no veía la ventaja de esconderme aquí como que no la vez mira mira la ventaja anda que inoportuno no has logrado colarte en la barca amarrada en el talento en el time sí vale anda que no dice no veo no veo por qué me tengo que esconder en el armario es que no ves por qué vale pues lo que voy a hacer es intentar subir no no va a subir la fregona entonces que no iba a entrar ahí hasta que supiera si había alguien dentro vale entonces que quieres mirar por por la ventanilla está a ver si hay alguien dentro la fregona para qué sirve vale voy a probar una cosa y la plancha voy a probar una cosa voy a probar a a ver si nico es capaz de ir recoger la fregona y volver va caminando como si no pasara nada con toda tranquilidad no hay la suelta nada olvídate tampoco vale pues la fregona la dejaré para después si hay que hacer algo ahora voy a mirar primero por la portilla esta a ver si hay alguien i no podía acercarme con ese guardia vigilando la cubierta y que puede estar a tiempo vale primero habrá que deshacerse del guardia como la plancha la escalera que y que va a subir te da tiempo te da tiempo va a servir las piernas se le ve todo la podía haber descubierto perfectamente y ahora qué de qué sirve estar ahí arriba vale puede ser que deje el armario abierto vale me da a mi que ya sé de qué va esto deja el armario abierto ellas sube el guarda ve que el armario está abierto entra ella cierra el armario mario y con la fregona atasca la puerta para que no pueda salir la pilla no le da tiempo técnico es muy lenta y de guarda se puede seleccionar no creo que sirva de nada si tuviera algo con que golpearlo cuando pase por debajo sí no podía dejar que el guarda media no podía dejar por eso no creo no creo que dándole un con el bolso sirva de nada no habrá algo por aquí pesado que le pueda dar ahora le ha dado tiempo ahora le ha dado tiempo más que de sobra esto es lo que hay que hacer esto lo que hay que hacer entonces no hay cerradura por eso me di cuenta de que no había cerradura vale pero para eso sirve la fregona él claro es lo que yo decía porque antes no me daba tiempo por lo lenta que va lo raro es que el guarda no haya salido ala ya está tengo vale era eso no sé por qué antes no funcionó me puedo mirar por aquí pero esa mujer colar estaba allí sabrán que he sido yo pero tienes la piedra la piedra correcta ¿estás seguro? sí por supuesto es la piedra jaguar no puede haber un error aquí está Karzak por favor la policía va a empezar a buscarme me vas a sacar del país ¿verdad? Uviel deja de lloriquear ¿tienes idea lo que simboliza esta piedra? pensaba que solo la querrías para asustar a los nativos idiota voy a tirar esta piedra al mar pero ¿por qué? es única exactamente sin esta piedra los planes de los sacerdotes mayas para destruir a Tezcatlipoca no pueden tener éxito te aseguro que Tezcatlipoca solo es un personaje de mitología qué estrecho de mente eres Tezcatlipoca es real le he visto en sueños hemos hablado de sus planes para este mundo hemos hablado de tu parte en estos planes ¿mi parte? me dijo que tú serías útil me dijo cómo dominar tu espíritu guiándote hacia las drogas mi mujer murió lo sabes perfectamente era mi vida mi todo y ya no eres útil sabes que dijo tu nombre cuando murió ¿qué? ¿qué estás diciendo? y luego pensaron que lo habías hecho tú todo salió a la perfección ¿tú? ¿fuiste tú? malnacido eres un monstruo por amor de Dios Karzak ¡qué dios! Karzak mató a la mujer de Uvier a ver, ¿me puedo llevar la piedra? a ver, ¿qué tengo por aquí? no podía desvalijarle sin asegurarme de que estaba muerto de verdad no había signos de vida pero comprobé que de verdad no había nada que hacer por él la piedra es lo único que podemos... íbamos a necesitar la piedra para desbaratar los planes de Karzak estaba segura de que Uvier lo aprobaría era la piedra jaguar de acuerdo estaba a dos pasos de la muerte tenía que detenerle de alguna forma vale, tenemos el cuchillo, ¿no? pero remátalo, termino de rematarlo que si no te seguirá triunfemos a la piedra la piedra y la piedra y y y y y y y Gracias.